Era un caballo muy hermoso, muy fino, que en una ocasión se cayó en un pozo, en un pozo muy profundo. Los vaqueros del rancho se dieron cuenta de que este caballo se había caído y corrieron rápido a avisarle al dueño del rancho, al jefe, al amo, que uno de esos caballos se había caído en pozo. Entonces el amo corrió hasta el lugar dicho donde había sucedido este acontecimiento y se dio cuenta que el pozo era muy, muy profundo y que a lo mejor al tratar de sacar al caballo le iba a causar un daño mayor al caballo y pues se resignó a perderlo. Entonces les ordenó a los vaqueros, a los capatazes que empezaran a echar tierra y que lo enterraran, que lo dejaran morir ahí, pero que lo enterraran. Entonces el caballo al escuchar esto se puso sumamente triste, pero algo por dentro le decía que no debía rendirse. Y empezaron a echarle tierra y tierra y tierra y tierra y cuando caía en su lomo y en su cabeza y en su cuello se sacudía y se sacudía. Entonces no permitía que la tierra le cayera encima de él, sino que cayera al lado de él. Y gracias a esa tierra que empezaron a echar, empezó a aumentar, a aumentar y a aumentar y a aumentar el hoyo. Entonces el caballo fue subiendo y subiendo y subiendo poco a poco y cuando menos se había dado cuenta, estaba fuera. Pudo saltar él mismo y salir fuera de este hoyo. Fíjense nada más, fíjense cuando a veces parece que todo está perdido, cuando parece que no hay esperanza más. A veces las personas que nos pueden echar tierra, a veces las personas que están en nuestro entorno y empiezan a querer enterrarnos, mientras nosotros nos sacudamos esa tierra que nos echen, esa crítica, esas condenaciones, esos juicios, mientras nosotros no permitamos que nos golpeen y se queden en nosotros, nos van a poder hacer que salgamos adelante, que logremos nuestros objetivos. Que realmente vivamos felices y que podamos llegar a nuestras metas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!